La leche materna es el único líquido y alimento necesario durante los primeros seis meses de vida. Yo siempre le digo a las mamás, la lactancia es alimento, la lactancia es protección, es salud y la lactancia es amor. La lactancia demanda es darle leche materna del pecho a ese bebé sin horarios. Cuando el bebé pide, darle lo que él quiera, sin cantidad de minutos, sin estar viendo el reloj. Tras dar lactancia exclusiva en los primeros seis meses, es ideal continuar la lactancia hasta los dos años o más. O sea, cuando y hasta que su bebé lo desee. Complementando con una alimentación casera, sana y variada. Mientras un bebé o un niño tenga la oportunidad de recibir lactancia por más tiempo, ese sistema inmunológico cada vez se hace más robusto, más fuerte y por lo tanto más preparado, ¿verdad? Para lo que le va a tocar enfrentar a lo largo de la vida. Los beneficios de la lactancia no solamente están presentes mientras ese individuo es amamantado, sino que van a permanecer a lo largo de toda la vida de ese ser humano. La lactancia es alimento. La lactancia es salud. Y la lactancia es amor.